El próximo 25 de noviembre, todos peleamos contra el cáncer. Ven a la Plaza de Toros cubierta de Arroyo de la Comienda, a las finales de Open Boxing. Todos los beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer y al Movimiento Movember en su lucha contra el cáncer de próstata. El Recoletas Atlético de Avalid también apoya el deporte por una buena causa. El balomano y el boxeo son solidarios. Ven a pelear contra el cáncer. ¡Esta es nuestra lucha!